Bueno, la demanda de Ninel Conde en contra de Giovanni Medina por presunto daño moral continúa. Por eso ayer el abogado del bombón asesino acudió nuevamente a los juzgados para desahogar más pruebas en contra de Medina. El licenciado Gustavo Herrera, abogado de Ninel Conde, se presentó en el Poder Judicial de la Ciudad de México para continuar con el desahogo de pruebas de la demanda que interpuso el bombón asesino en contra de Giovanni Medina por presunto daño moral. El día de hoy se señaló fecha para la continuación de la audiencia de desahogo de pruebas ofrecidas por la parte demandada del señor Giovanni Medina. Se desahogaron algunas documentales y los links que venían insertos en una USB de algunas declaraciones que prácticamente, para mi punto de vista, son ociosas, porque es en relación a todo el problema de Larry Ramos. Entonces, considero que aquí la litis del juicio no versa sobre Larry Ramos, sino sobre las declaraciones que ha hecho el señor Medina en relación a la señora Ninel Conde. Todo parece indicar que Giovanni no tiene conocimiento exacto de este proceso legal. Él afirma que la demanda interpuesta por su servidor no está presentada correctamente, sin embargo, no dice cuáles son las causas y los términos. Creo que no leyó la demanda porque nosotros en la demanda ni siquiera hablamos de cantidad de dinero, pero porque eso será motivo de que en el supuesto caso que nos dieran la razón y acreditáramos la acción de daño moral, el juez se reservaría para la ejecución de sentencia cuantificar el daño económico. Ahora, el licenciado Gustavo meterá otra prueba contundente, la entrevista que recientemente otorgó Medina a una revista de circulación nacional, donde asegura si saca material inapropiado en su página de OnlyFans, la reportará ante las autoridades. Mañana se va a presentar por parte de nosotros esta prueba superveniente porque todavía estamos en tiempo y forma. No se ha terminado de desahogar las pruebas porque, como lo dije en otra entrevista anterior, el señor Medina presentó un amparo con motivo del ofrecimiento de la prueba pericial en materia de psicología para que sea examinado. Y yo supongo que hay que tener mucho temor de que un perito en psicología determine o dictamine cuál es su estado psicológico y mental. Ve que hace unos días que hablamos con Inel Conde. Yo le pregunté, le digo, oye, Inel, ¿no crees que para limar a las perezas debías de quitar esa demanda de Giovanni Medina? Tú vas a casa de Medina a ver a tu hijo. Yo me supongo que ahí te reciben, me supongo que bien. O sea, y tú, por otro lado, le estás queriendo dar en la torre o bajar un dinero o algo así. Como que no es congruente, ¿no? Me estoy enterando que Inel Conde, pensando esto también, le dijo al abogado Medina que quería ya... Al abogado de... Gustavo Herrera, quería dejar esto y que Gustavo Herrera es el que le dijo que no. Ah, caray. Que no lo permite. Que él no permite que dejen el caso y que Inel Conde es la que quiere ya. Pero él no puede ir en contra del cliente, ¿no? No puede. No, pues no, hay que... Yo no lo sé, le estoy diciendo lo que alguien cercano me dijo. Habrá que preguntarle frontalmente a Inel Conde. Es verdad, Inel, que tú ya quieres dejar esa demanda que no vas a ganar absolutamente nada. Te lo puedo reafirmar que no vas a ganar nada. Y aunque ganes, no ganas nada. O sea, y aparte lo único que vas a tener es seguir teniendo un rostro con este cuate, con Giovanni Medina. Y que Gustavo Herrera no le permite. Se fractura la relación constantemente en un punto cuando ya hablamos con ella, ¿no? Y lo contenta también que la veíamos. La veíamos en la videollamada la semana pasada y está retomando paso a paso. Le está costando trabajo, obviamente, porque como se dio la situación hace mucho que no veía a Emanuel, pero esto en verdad es innecesario. Yo creo que al licenciado Herrera le gusta mucho salir en los medios de comunicación. No, bueno. Y por eso no permite que se acabe. Ahora, no, puede gustarle mucho salir en los medios de comunicación, pero nunca puede el abogado hacer algo en contra de la determinación del cliente, salvo que el cliente haya firmado un total poder al abogado y ahí sí. Pero miren, hace unos días... No, pero ahí de todas maneras no se puede, porque sería como darle tu tutela y que él tome decisiones. Eso habría que preguntar. Y hace unos días, Ninel Conde, en esta videollamada que tiene con nosotros, le preguntamos en efecto, y ella dice con respecto a cómo era esa convivencia, porque ella tiene que ver a su hijo en la casa del papá de su hijo. Y ella nos decía que pues la tratan bien, que es una situación cordial, cosa que ella misma agradecía, pero cuando insistimos con el tema del abogado de esta demanda por daño moral en contra de Giovanni Medina, violencia, ella dice que ella no sabe que ella solamente paga y que los abogados determinan. Digo, es que es muy complicado, es muy arriesgado. Creo que ni pagan, ¿eh? Creo que ni pagan, ¿eh? No le paga a Gustavo Herrera, ¿eh? Creo que el pago es que aparezca en los medios. Claro, ella dijo, yo pago. Pues sí, pero es un señor que, con el respeto, que obviamente merece el licenciado Gustavo Herrera, pero se toma muy a pecho, muy a personal, como si él fuera el involucrado principal cuando da declaraciones y desacredita a las otras personas ofendiéndolas. Y creo que eso de manera profesional, como apreciación, creo que no se debe de hacer. No habla de una buena forma profesional, una ética de llevar a cabo los casos. Eso es lo que yo creo. Pero bueno, vámonos porque... Fue Lalo, ¿eh? Fue Lalo. Sí, por eso dije yo. Yo también de acuerdo. Por eso dije yo soy el que cree eso.